Ya es Navidad, ven a cantar, tu voz junto a la nuestra suena más, un año más de felicidad. Hola, soy Lucía Santarone, subsecretaria de Cultura del municipio de General San Martín y quería desearles a todos nuestros vecinos una feliz Navidad y un próspero año 2021. Sigamos cuidándonos con conciencia y con amor durante estas fiestas. Un año más de felicidad.